Hoy volvemos a reaccionar a Minecraft con 0.0.1% de lógica Debido a que el último vídeo os gustó muchísimo Os dejo los vídeos originales abajo en la descripción Suscríbete y dale like si te impresiona lo que vas a ver ahora mismo ¡Woo! Bueno chicos, como podéis ver abajo, esto es de NotSafeYouTube Su canal, lo tenéis en la descripción, el vídeo original Pica un golem, se come el golem, se convierte en Steve Golem ¿Y qué pasa? Lo lanza, ¿vale? Una mesa de... ¿Cómo? ¡24 cascos! Se los lleva el Enderman Pero es que pasan tantas cosas en el mismo tiempo que es improbable Agarra 25 perlas de Ender, se convierte en Steve de nuevo Una pólvora se lo da a un Creeper Es blanco, no explota, un pistón Es que pasan cosas cada un segundo No entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que es inexplicable, es que no sé cómo reaccionar a esto Bueno, 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 bueno Aquí era un portal del Nether en un microsegundo Entran los dos Steve's, se convierte en Dream, ¿vale? A ver qué hace Dream Tiene que hacer alguna jugada épica A, agarra el Blaze con manos de Luffy 25 varas de Blaze Se convierte de nuevo en Steve con las varas Hay un Ghast Se come un cubo de... Pero... Ah, pero... Es que es inexplicable ver esto No sé cómo reaccionar Es un coche de Ender Eyes ¿Cómo? ¿Pero qué está pasando? Es que no entiendo estos vídeos ¿A dónde se va? Ah, está yendo a la Stronghold Se rompen los ojos Se ha dado la vuelta ¡Es un torbellero! Vale, aparece ahí Ah, ahora controla el esqueleto Ah, bueno, 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 bueno Ojalá poder hacer eso Se la ha cargado Super Silverfish La rana Rana explosiva Lo agarra, lo rompe Bueno, no tiene explicación esto Se convierte en Dream de nuevo Para hacer una jugada súper épica Rompe el cofre El cofre tiene camas y diamantes ¿Cómo no? Una cama y diamantes Vale, tiene 25 cascos Muy bien Muy bien Vale No, la cara de... ¿Qué hace? Pero esto... Esto es imposible Estos son hacks Está contra el dragón de nuevo ¿Qué va a hacer? Convertirse en Dream Vale, va a poner armadura de cama con dos tótems Y se va a explotar Y con los tótems vive, ¿verdad? No me lo puedo creer Yo es que de verdad estos vídeos Va a picar la bedrock Ah, no Se come un huevo de dragón Y se convierte en Steve ¿Pero qué es esto? Que dispare a Steve explosivos Bueno, corre, corre, corre Que mueres Corre, que mueres Corre, que mueres Corre, que mueres La rana La rana se lo come Crece la rana Se lo va a comer Se lo va a comer Está volando ¿Qué hacen? Se lo come Toma Pa' dentro Ala, por chulo Explota por dentro No ha muerto el dragón ¿Pistón? ¿Qué hace con el pistón? ¿A dónde ha ido el pistón? ¿Qué? ¿Ha dado la vuelta? Un agujero negro No me lo puedo creer ¿Pero qué es este vídeo? ¿Pero qué está pasando? Se va a caer Se va a caer Pa' abajo el Steve Se va a caer Pa' abajo ¿Qué? El último ha tenido Un final muy horrible Así que vamos a ver este El árbol acaba de picar A un Steve Esto empieza bien El árbol se acaba De comer un Steve Y se acaba de convertir En Steve árbol Ve un pollo Le pega al pollo Y salen dos huevos ¿Qué? Una llama ¿Qué? ¿Pero qué está pa' ¿Qué está volando la llama? Yo de verdad Esto no me lo explico Salmón del río Nilo ¿Eh? ¿El Iron Golem ¿Qué hace? ¿Cómo? Ostras Ostras Que se lo carga Ostras El super pollo Le va a pegar al Iron Golem Ahí va el Iron Golem Se lo carga al Iron Golem ¡Ojo al pedo que se va volando! Bueno El golem helicóptero Se van los dos volando ¿A dónde va el Steve? ¿Cómo puede saltar la valla? Los super cerdos Ahí van los super cerdos ¿Eh? No me lo puedo yo creer ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Un portal del Nether? ¿De un bloque? ¿Se salvan? Pero, pero, pero Esto no tiene sentido Acaba de agarrar el bloque de obsidiana Para que se mueran los cerdos No me lo puedo creer El ghast Ostras El ghast ha roto el portal ¿Eh? No pueden volver ¿Vale? Le devuelve ¡Uh! Como esquiva Son 20 ghast Bueno Y Steve con ¡Bueno! Super Steve Cabeza enorme Se come las bolas Se pone encima de un strider Lo aplasta Lo aplasta Lo aplasta Y se convierte en un barco strider ¿Qué? ¿Qué son estos vídeos? Yo no me explico Pongo una mesa de crafteo La mesa de crafteo Se ¿Va a picar la fortress? Acaba de picar la fortress Agarra el blaze Se come al blaze El super Steve Con un cabeza enorme Y que Pone de nuevo Yo no sé qué Pero Se acaba de mover el portal Y aún así ¿A dónde ha ido? Es nieve Ostras los cerdos Que vuelven Que vuelven los cerdos Que vuelven los cerdos enormes ¿Vale? ¿Qué está haciendo? Va a hacer un super golem ¡Dios! Está girando ¿Qué es eso? ¿Es un torpedo? ¡Es un cohete! ¡Oh Dios! El cerdo mamado ¿Qué hace el enderman? Lo agarra Lo tira como si fuese Un enderai ¿Qué ha pasado? ¿A dónde van? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen? Se está comiendo la tierra Para abajo de Pero, pero, pero De tres en tres Y encuentra la stronghold Ah, que le da un cubo de agua Así Waterdrop Ah, era un tótem de agua Y el silverfish está bugueado Vale, super silverfish De momento Agarra un creeper Le tira el creeper Yo es que estoy normalizando cosas que no debería Van a pasarse minecraft ¿No? En teoría Vale, van a pasarse minecraft Ok Está el... Solamente faltan dos ojos No me lo puedo creer No me lo puedo creer lo que estoy viendo Pero, ¿cómo salta para ahí si no ve? Se han arrancado los ojos ¿A dónde va el Steve? Viene el dragón Le dispara una fle... El super cerdo Lo ha matado Vuelve a tener los ojos el Steve Y viene el cerdo Corred, corred, corred Rápido, corred A ver Un fuego Hace el fuego mucho más grande Con polvo de hueso ¿Qué hace? Le tira el fuego y lo mata La super chuleta ¿Se come la super chuleta? ¿Se convierte en super gordito? No va a entrar por el portal, ¿eh? No entra por el portal, ¿eh? No entra No entra ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué hace? Acaba de aplastar un enderman saltándole encima ¿Vale? ¡Ya! Bien, tras pasarse Minecraft de forma muy extraña Han vuelto a la mina Y han matado un bloque de diamante Esto empieza de forma espectacular Vale, van saltando Ok Agarra un bloque de agua Se lo pone en las piernas Y puede andar por encima de la lava ¿Verdad? Esto ya me lo esperaba Porque ya voy pillando un poco Cómo funcionan en estos vídeos Se quita ¿Vale? El zombie no ve Y se cae a la lava Tiene la cabeza de zombie en la mano ¿Y qué va a hacer con ella? ¿Se la va a poner? No Avanzan con ella por la mina De momento algo extraño todo esto, ¿eh? Se pone la cabeza de zombie Un creeper sigue a un gato Cuando es al revés Pone una antorcha Pico de madera La antorcha anda ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser que la antorcha ande? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se acaba de comer a un ender Pero qué mal rollo es este Se monta en la vagoneta Y él encima Se van a caer Ah, bueno Ultra vagoneta Explosivamente larga Un esqueleto Agarra la flecha Se come la flecha Dispara flechas por la boca Esto me parece surrealista No entiendo nada Pone el pico Lo hace más grande Con el polvo de hueso Y ahora va a picar de 6 en 6, ¿no? De 3 en 3 Y llega a un sitio con lava No, va, va Bueno, bueno, bueno Lo que estoy viendo No tiene ningún tipo de sentido Entra el nether Texturas antiguas Un ghast Como siempre Bola de fuego Como siempre Se la devuelve Como siempre Se hace un donut No es como siempre Tira 25 bolas Ah, está jugando al 1 Le devuelve las bolas Se hace más grande Y explota Bueno, está jugando al 1 online ¡Yuhuu! ¿Qué está haciendo? Posición rara Se ha buggeado Es un heli... Heli... Helicóptero Steve Eh, ¿qué va a pillar? Ah, ah, ah Un golem de nieve Mata Lo tira Ahí viene el Reach Abre la... Vale, abre la Fortress La pone de nuevo ¡Bah! Sin más Cosas raras del Minecraft, ¿no? Pilla el cofre El cofre anda Muy bien Perfecto El cofre está andando Ah, vale Le saca todo porque el cofre se quería ir Y lo manda a tomar por saco Explota el cofre Y tenía un montón de cosas Vale, a ver Vale, agarra la plataforma Y no me digas que va a hacer un water drop en el agua Vale, se pone las botas de agua Y puede caer Y el otro Steve Encima de él Vale Bien Bien Arniches Bueno Adiós Venga Se ha puesto enorme Con patas súper grandes ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero Se ha convertido en mini Steve Y le Le da la enderpearl Para que la... Es una aldea No te comas de nuevo la cabeza del aldeano Vale Explota Aparece un Dos lingotes de iron Eran dos Pero se hace un cubo de iron No pasa nada Vale Va a poner otro iron golem Ah Es un iron golem Como todo el mundo esperábamos que sean los iron golem Cuando se crean por primera vez Extraño que con huevo Lo ha reventado Ostras Ha volado eh Calla el agua Calla el agua No calla el agua Yo creo que no eh Si 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 cae si Y el otro Steve donde Ah Vale La rana se come el ojo Y crea un portal Bueno 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 Veremos como derrotan esta vez al dragón Entran a Lenz Se convierte en armadura de agua Obviamente el enderman le afecta el agua Estoy diciendo obviamente como si este vídeo tuviese algo de lógica Pilla un pilar de obsidiana y se lo tira al dragón Y lo esquiva Muy bien Es increíble Vale Va Acaba de Acaba de 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 Pero No No entiendo nada No entiendo lo que acaba de pasar De verdad estoy alucinando Agarra el huevo de dragón Supongo que lo va a picar Aparece un mini dragón Y que sucede Viene un enderman sin ojos Y se lo lleva Explotan Se convierte en grande Y se va Y el Steve Se pasa a Minecraft Esto es increíble Pues si te gusta este tipo de vídeos Te dejo los vídeos abajo en la descripción Y no olvides suscribirte Woo